bienvenidos amigos del canal y visitantes nuevos apasionados de la tecnología y la educación ayutix canal donde intentamos compartir conocimientos acerca de la tecnología de la información y la comunicación y de programación básica para aquellos que quieran incursionar en este tema hoy continuaremos explorando pixel r una aplicación que viene haciendo furor entre los youtubers en esta parte final terminaremos de ver cómo eliminar el fondo de una fotografía les recuerdo de suscribirse a este canal den like si lo creen conveniente y comenten es una gran recompensa para mí saber que cuento con una audiencia que espera algo de mí y esto es básicamente lo que me impulsa y motiva a trabajar en youtube cómo vamos a hacer digamos que acá seguramente nos quedaron algunos detalles lo que vamos a hacer es elegir un color de pintura vamos a pintar el bote vamos a apretar control de vamos a elegir un bote de pintura que tenemos acá pero para eso primero vamos a elegir un color creo que los famosos fondos verdes que no es que se utilizan vamos a elegir un fondo de color y para ir encontrando detalles ponemos ok agarramos el bote de pintura y le voy a decir me pinte todo y fíjense cómo empiezan a aparecer los detalles que obviamente no aparecen de otra forma entonces acá lo que vamos a ir haciendo es agarrando el pincel fíjense que utilizamos la goma de borrar utilizamos nuestro bote de pintura ya que estamos utilizando el pincel el pincel también tiene un tamaño así que lo que vamos a ir haciendo es darle un poquito más para que nos quede es ir pintando nuestra imagen para qué vamos a hacer esto y como lo vamos a hacer porque hay un montón de detalles que nos van a ir quedando que vamos a tener que trabajarlo bien finitos si esto estamos trabajando lo más grueso porque algunas cosas me eliminó y otras no y acá vamos a tener que empezar a trabajar bien 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 de cerquita por ejemplo acá vamos a elegir algo que sea y tenemos que tener bastante pulso vamos acá fíjense que a medida que nos acercamos empezamos a ver detalles que no veíamos esta es una imagen bastante difícil de trabajar pero que vamos a tener que ir volando bueno es así como se editan las imágenes si no no es tan fácil como parece no como que esa agarraría si es algo mágico no es tan mágico nada en edición de lo que sea y tenemos que ir acercándonos con esto y empezar a ver fíjense acá detallesitos como estos que no los teníamos no los teníamos que no teníamos todos estos detalles y acá tenemos que después empezar a recortar de manera muy 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 finita pero está bueno porque aprendemos ya utilizar todas las imágenes todo lo que nosotros sabemos hacer ya lo hicimos ya sabemos utilizar el bote sabemos utilizar un color de fondo sabemos utilizar la goma de borrar etcétera 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 y después vamos a tener que empezar obviamente con el trabajo bien 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 finito de nuestra imagen ya desde más cerquita y acá si ustedes me preguntan y acá lo recomendable es utilizar un buen lazo y empezar desde acá a hacer nuestro recorte que quede prolijito que quede prolijito como esto y y ver hacia ahí y ahí nos eliminó un cachitito vamos a apretar control d y nos empieza a tener otra cosa no vamos a elegir ahora que apretamos control d el bote de pintura vamos a pintar de verde y bueno y otra vez vamos a empezar a trabajar de manera finita pero bueno ya nos empieza a quedar este es un trabajo archi finito sí ahora lo que voy a hacer es mostrarle una imagen que quedó totalmente terminada que es una imagen mía esto lo vamos a cerrar si quieren lo voy a guardar que me queda lo podemos lo podemos también así ir haciendo por ejemplo agarramos acá y ya ponemos guardar y nuestra imagen editada si no terminamos ese día le ponemos el documento formato png le ponemos ok y le ponemos imagen fondo verde y lo guardamos en nuestro disco y después la seguimos trabajando si esto no nos puede llegar a pasar desde ya que una vez esto le pongo que no porque yo ya lo guardé lo que vamos a hacer ahora es seleccionar una imagen seleccionamos una imagen yo les voy a seleccionar acá tenemos la imagen que guardamos de fondo voy a seleccionar una imagen que ya está que ya existe que yo ya edite que yo sé que más o menos está bien editada siempre hay detalles que solucionar y ver que fondo vamos a utilizar para la imagen yo no recomiendo nunca utilizar un fondo oscuro como el que estamos utilizando ahora porque vamos a tener que trabajar un poquito esa capa que ahora vamos a ver como vamos a abrir esta imagen acá la tenemos es una imagen que yo utilicé para un tutorial de google site y lo que voy a hacer en principio es vamos a aprender algo nuevo que es el tamaño de la imagen fíjense que dice 3.000 x 4.000 es una imagen que tiene mucha calidad le vamos a poner 1.280 y automáticamente fíjense que abajo lo va corrigiendo la altura como para que no pierda yo le pongo restringir proporciones precisamente para eso porque me esta característica lo que hace es acomodarme la altura para no perder para que la imagen no se ponga ni ancha ni larga ni etcétera si entonces ponemos ok y la chique bastante la imagen para que lo hago esto igual es una imagen con muy buena calidad bueno hago esto porque si no la imagen me queda muy grande al momento de la transformación libre y eso no está bueno para trabajarlo entonces vamos a poner acá transformas bueno perdón primero vamos a seleccionar la imagen vamos a poner copiar vamos acá ponemos editar pegar fíjense que ya la imagen tiene buena calidad y es bastante grande y lo otro que vamos a hacer es lo que hicimos anteriormente que es transformación libre y acá acuérdense tecla shift bien apretada para seguir guardando esa proporción que nos interesa bueno ahí vamos ubicando vamos achicando otra vez apretó shift y a ver por acá puede llegar a andar tienen que ubicar esto acá arriba y lo podemos poner ahí de última después el título lo puedo llegar a correr vamos a ponerlo ahí fíjense que es una imagen que quedó limpita porque bueno hubo mucho trabajo de recorte y edición eso no es casualidad ahí me gusta como queda lo que vamos a hacer acá es guardar los cambios y una vez que guardo los cambios ya no puedo hacer más nada puedo mover la imagen pero fíjense lo que pasa vamos a seleccionar la imagen y la vamos a mover fíjense que ya me la cortó si vamos a poner control z que vuelvo otra vez a como estaba lo que sí lo que voy a hacer es es cambiar el título este lo puedo llegar a poner un poquito más acá cosa de que no se pierda el título obviamente es un modo decorativo pero bueno esta es la manera en la que aprendimos a recortar vamos a seleccionar copiar y pegar y una vez que ya tenemos nuestro proyecto terminado esta imagen es una capa más la voy a seleccionar acá yo le voy a poner vamos a ver cómo queda si podemos poner un resplandor le podemos poner acá podemos aprovechar y meter un resplandor oscuro si estamos trabajando sobre algo oscuro pero bueno vamos a probar cómo queda y se empiezan a ocultar algunos detalles que se puedan ocultar el resplandor exterior vamos a poner algo más oscuro más así y fíjense cómo empiezo a ocultar algunos detalles de estas proporciones blancas que nos quedan tenemos que tener cuidado con esos detalles un resplandor también acá puede ayudar los resplandores pueden ayudar a corregir estos detalles fíjense cómo empiezan a desaparecer algunos y empiezo a ocultarlos un poquito con estos con estos tips que les doy para para ocultar detalles la imagen queda bastante bien le ponemos ok y acá lo que vamos a hacer es archivo guardar y vamos a poner ok y lo vamos a guardar en nuestra mi primera imagen la vamos a tirar acá dentro qué pasa con esto me va a quedar guardado acá mi primera imagen acá la tengo fíjense la voy a abrir con una en una proporción un poquito más grande y ya tenemos nuestra imagen diseñada para un tutorial con nuestro fondo con todo lo que esto implica así que bueno eso es todo por hoy después vamos a ver cómo hacer algunos retoques por ahí de darle color a la piel y de maquillar está eso también se puede hacer en un próximo tutorial prometo de ponerme un poquitito con eso me da un poco vergüenza maquillar una foto pero bueno no creo que es algo que queda muy útil la fotografía y que no salga muy bien en la foto está bueno cuando uno está presentando algo porque es una manera de vender lo que uno hace así que bueno nada gracias a todos denle like si les gustó espero que les haya gustado esta parte que es una parte bastante divertida de mucho trabajo que vean que la mente trabajar con imágenes y combinarlas y que queden como nosotros queremos es algo muy interesante pero también muy costoso en tiempo así que bueno nada les agradezco mucho a todos saludos a todos denle like suscríbanse a pleno al canal vamos a seguir tocando herramientas lindas de edición tal vez nos metemos más adelante con photoshop y ese tipo de herramientas que son un poquito más profesionales que estas pero esta realmente como habrán visto está muy muy buena es gratis es online y la abrimos con un navegador y salimos andando rápidamente así que gracias a todos les mando un enorme saludo a todos gracias por los comentarios y por la buena onda que en un 99,9% de las personas mentiras así que gracias saludos y hasta la próxima gracias 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 Gracias. Gracias.